Bien, amigos, nos place recibir en el Espacio Estelar del Día a la presidenta de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Paola Rainieri. Muy buenos días y bienvenida, Paola. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por tenerme aquí hoy. Gracias a ti por aceptar. Vamos a ver ayer el gobierno, el presidente Abinader, también el ministro David Collado, anunciaron el plan, las medidas del gobierno para tratar de reactivar el turismo, que es una de las primeras bajas causadas por la pandemia, nuestra principal fuente de entrada de divisas. Quisiera, antes de que entremos en detalle, que nos digas de manera general qué le parece a Zona Ores el paquete de medidas anunciadas ayer. Bueno, pues mira, tuve el placer de acompañarles ayer tanto al presidente Abinader como a la vicepresidenta Raquel Peña y al ministro de Turismo, David Collado, en el gran uso de este plan. Y la verdad es que a lo que veníamos hablando hemos tenido muchas reuniones a partir del momento en que ese nuevo gobierno comienza a formarse, tanto con el presidente Abinader como ya luego designado como ministro de Turismo el señor David Collado. Y hemos venido trabajando junto y visitando incluso juntos el nuevo ministro de Turismo con su equipo algunas de las zonas turísticas del país. Y por tanto, pues es un plan que viene, que se ha basado también en las necesidades reales que el sector ha expresado. Y ellos han sido muy creativos y han traído pues nuevas opciones y soluciones a la mesa. O sea que nos sentimos muy esperanzados, nos sentimos muy apoyados y sabemos que trabajando juntos, pues podemos tener una recuperación más rápida de nuestro sector. El gobierno ayer presentaba un diagnóstico de cuál es el impacto que ha tenido la crisis sanitaria en el sector turismo en la República Dominicana. Hablaba no solo de pérdida de divisas, sino el impacto en empleo, en los empleos, pérdida de empleos. De manera muy rápida, usted pueda compartir con nosotros qué evaluación han hecho de los principales impactos, sobre todo en el tema de empleo que ha tenido esta crisis sanitaria. Sí, claro. Mira, la mayoría de las... El sector, primero déjame decirte que tiene un aproximado de empleo a un aproximado de 300.000 personas entre restaurantes, bares y hoteles, de forma directa, porque también está indirecta e inducida y esos números crecen, porque cada empleo producido por el turismo se multiplica por cinco. Entonces, eso lo hace un número mucho mayor. La mayoría de las personas del sector están aún en los programas de fase, que, como saben, se han extendido hasta diciembre. Pero no así están abiertos la cantidad de hoteles que pensábamos que podríamos haber tenido abiertos para esta época. Cuando la pandemia empieza y las cosas comienzan a cambiar, el plan original era que un gran número de hoteles pudiese abrir en julio, el primero de julio. Por una razón u otra, los protocolos no fueron aprobados por el gobierno o presentados por el gobierno con suficiente antelación como para que fueran aprobados internacionalmente y enviados internacionalmente a los turoperadores a las líneas aéreas y agencias de viajes. Y, por tanto, no tuvo el impacto que se esperaba. Entonces, por las razones que sí se anunciaban el estado de emergencia nuevamente y eso confundía internacionalmente y no se entendía si era un estado de emergencia que conllevaba cierre de cielos o de espacio aéreo o no. En fin, las cosas, las reservas fueron cayendo y cayendo y cayendo. Y muchos de los hoteles, pues, aún permanecen cerrados. De hecho, solo el 8% de los hoteles del país está abierto en este momento. Y, pues, hasta diciembre realmente no tendremos la totalidad de los hoteles abiertos. Sin embargo, el compromiso del sector es tratar de ir abriendo, si una cadena tiene cuatro hoteles, de ir abriendo dos, por ejemplo, adelante. Y tratar de comenzar, pues, así, junto con estas medidas, contribuir para que las cosas comiencen, pues, a moverse nuevamente para el sector. Desempleados como tal, pues, realmente los números son muy pocos. Precisamente ayer en Palacio se hizo la pregunta. No se ha sacado un número definitivo porque recuerda que hay mucho, ha habido entre los entra y sales de fase, o que cambian a fase 1 y fase 2, cuando los restaurantes entraron, abrieron y después tuvieron que cerrar la semana. Pues, no hay un número definido todavía por el gobierno. Pero realmente la mayoría de la gente está en fase. Bueno, Paola, precisamente, tú acabas de señalar un hecho que conoce, que conocemos todos los dominicanos, y ha sucedido en muchos otros países, España, por ejemplo. Por la preocupación de tratar de reparar los daños económicos que ha causado la pandemia, se procedió a una reactivación que en muchos casos se comprobó que resultó imprudente. Pasó en España, pasó aquí, ha pasado en muchos otros países. Y la pregunta es esa, si una reactivación en la que no se están pidiendo pruebas, en la que puede haber muchos casos importados, pudiera tener que ser revertida más tarde, en caso de que esta laxitud de no pedir pruebas ni hacer pruebas pueda revertirse en más contagios. ¿No tienen ustedes ningún temor en ese sentido? Mira, lo que se están llevando son los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, de hecho, que no pide que se hagan pruebas. Sin embargo, no es que no se van a hacer pruebas. No se van a hacer las pruebas que se están haciendo ahora. Va a haber un cambio en el tipo de prueba. Va a ser una prueba, por lo que entiendo, mucho menos invasiva físicamente que las que estamos acostumbrados. Y se va a hacer de forma aleatoria. Ustedes saben que toda encuesta, por ejemplo, se basa en un número X de personas, no en una totalidad. Y bueno, pues lo mismo se va a hacer para las pruebas. Se van a hacer de forma aleatoria. Entiendo que a la entrada y a la salida del país. O sea, que no es que no se van a hacer pruebas. Aparte, se llevan registros desde Migración y Salud Pública que tendrán que llenarse previo a la llegada al país, en el cual el pasajero, sobre todo el turista que llegue, pues tiene que llenar una cantidad de información X que incluye el lugar de estadía, etc. Y si en un avión se presentara algún caso, algún pasajero presentara algún caso, pues ya se revisa la totalidad de las personas que venían en ese vuelo. Por igual se han preparado también centros de aislamiento. Hay hoteles que ya se han ofrecido para crear de ese hotel de forma temporal, pues áreas de aislamiento para quienes están siendo observados. Y pues también en las áreas turísticas realmente tenemos ya una red hospitalaria y en varios casos, incluso como hospitales que ya están reconocidos internacionalmente para dar asistencia a estos turistas. Yo sí quiero dejarlo claro. Es importante que recordemos que estamos trabajando para la reactivación del sector, pero eso no significa de ninguna forma que una vez este plan esté en marcha, los turistas van a comenzar a llegar en los números que estábamos acostumbrados. Es importante recordar que esto es algo muy paulatino, esto es una industria que se recupera paulatinamente. Y lo que queremos es, pues lograr corredores seguros con algunos países que están interesados en hacerlo con República Dominicana, ir haciéndolo paso a paso, y eso lo hablábamos ayer justamente, para que podamos ir todos adaptándonos. Aparte, se están tomando también y se han estado tomando desde el primer día los protocolos, las medidas sanitarias necesarias dentro de las instalaciones hoteleras para que quienes trabajan en los hoteles no estén en riesgo, ni pongan en riesgo a los visitantes. Paola, te agradecemos mucho tu buena disposición. Qué pena que los detalles técnicos nos tomaron tiempo, pero se nos acabó el programa. Esperamos tenerte más tiempo, cualquier día de estos, para hablar de ese tema tan importante que es el turismo. Ahora, para despedirnos... Gracias y bueno, con... Gracias. Gracias y un abrazo a Frank. Este... Entonces, para despedir, amigos, una reflexión del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico. Ahora que estamos viendo un caso que se ha hecho muy famoso de violencia contra la mujer, la actitud de una agresión hacia una joven indefensa. Vamos a escuchar lo que dice el doctor Vergés. La violencia es una conducta carente de civismo, poco ética, y que se apoya en el uso de la superioridad física, social o de cualquier otra índole para imponer alguna forma de poder, dañando a las víctimas bajo la premisa de quererlas controlar y someter. Este tipo de comportamiento es muy frecuente y, lamentablemente, muchas personas lo comprenden desde la mirada de las supuestas provocaciones que detonan esta conducta. Es como si viéramos a la persona violenta como una víctima que reacciona ante las provocaciones del medio ambiente. Nada más falso que eso. Y es esa la premisa fundamental que incentiva que haya más violencia. La violencia es una decisión personal que toman las personas bajo sus premisas erróneas de que pueden ser superiores a otros y validar esa supuesta superioridad bajo el poder, el control, el sometimiento y el daño con intención. Es fundamental que como sociedad comprendamos que los daños de la violencia van en el orden del deterioro de la salud mental, la salud en términos de convivencia ciudadana y también una enorme carga de cuota moral adeudada. Fundamental para nosotros también son tres recomendaciones para seguirlas al pie de la letra en aras de prevenir este comportamiento. En primer lugar, la ciudadanía no debe justificar la violencia bajo premisas falsas. En segundo lugar, quien genera violencia tiene que asumir responsabilidad de sus hechos. Y en tercer lugar, tenemos que partir del supuesto de que las personas violentas son las que deben proteger de su propia violencia a los demás. Y en tercer lugar, la ciudadanía no debe justificar la violencia a los demás. Y en tercer lugar, la ciudadanía no debe justificar la violencia a los demás.